Cuando alguien se pone en tus zapatos, es como ver tu vida, tu vida, otras vidas, nuestras vidas, con sus actitudes ante cualquiera sean las condiciones que enfrentamos, que nos impulsan de situaciones que no pueden ser cambiadas, y cuánto depende de nosotros. En otras palabras, si no podemos cambiar la situación, siempre tenemos la libertad última de cambiar nuestra actitud ante esa situación. Ese será el reflejo de cada historia donde podamos ponernos en tus zapatos. ¿Has pensado alguna vez cómo sería si fueses otra persona estar en sus zapatos? Sos como el chofer general de todas las unidades. Así me saben decir, sí, sí. Soy el de andar arriba de los vehículos casi todo el tiempo, y le meto mano a todo casi, dentro de mi alcance, trato de darle una solución a todo. A todo, ¿no? ¿Por qué el chofer es el que va llevando al resto del equipo? Sí, salimos a las emergencias, a los rescates vehiculares. Hay algo que en todos los rescates vehiculares siempre te queda, siempre te queda un nudo en la garganta. Por ahí, por alguna pérdida, sea o no conocida, y más cuando son chicos, casualmente se me viene a la mente un accidente de tránsito que tuvimos en la Ruta 7, la que había Mercedes, un camionero, iba con la familia, aparentemente se queda dormido, choca por la puerta trasera, llegamos al lugar a trabajar, a rescatar a las señoras y a la hija que habían quedado atrapadas del lado derecho del vehículo. Trabajamos, hicimos los cortes necesarios para liberar a las personas, y la hija, creo que, calculo, 7, 8 años, 9, apenas la pudimos liberar, me agarró del cuello y no me soltó más. Lamentablemente no pude seguir trabajando de acuerdo a la situación que se me presentó en ese momento, y hasta que llegó la ambulancia, no la pudieron sacar. Estaba como aferrada la vida, no sé. Fue duro para ella y duro para mí. Qué difícil, ¿no? La situación sí, se pone por ahí difícil en ese momento. Porque ves, claro, la niña aferrándose en la vida. Sí, creo que sí. Y bueno, son una de esas altibajos que tenemos. Contento porque pudimos sacarlos vivos, y por ahí uno se... Malo porque por ahí uno se imagina lo peor. Lo peor. Lo que a mí más me ha tocado, desde mi punto, desde la parte de mi profesión, son las veces los accidentes vehiculares. Cuando hay niños, cuando tenemos que ir a rescatar. Las víctimas que quedan después de los accidentes, cuando hay criaturas involucradas ahí. Uno hace su trabajo de lo más profesional posible, y nos sentimos gratificados cuando lo sacamos y lo entregamos al médico. Pero uno después, cuando llega a su cuartel y en el grupo con los compañeros, siempre queda un poquito tocado. Así pasó con Sanjitas, ¿no? Exactamente. Contame. Bueno, yo en esa situación particular no me tocó participar. Pero todos los chicos que fueron. Claro, yo por esos momentos estaba saliendo de las guardias, y me acuerdo que... Me tocó ver la llegada de los compañeros míos cuando llegan al cuartel, después de cumplir el trabajo. Tratamos de la situación cuando a uno le toca, de hacerlo siempre lo más profesional posible. Nosotros llegamos a los cuarteles cuando uno se relaja y empezamos entre los propios compañeros a hablar, porque el propio apoyo, el que lo escucha, el que lo aconseja, el que lo levanta, es el propio compañero en una ronda de mate en el cuartel, compartiendo la merienda o el desayuno. Exacto, sí. Contame, bueno, vos tuviste participación en los grandes incendios del 2009, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? Fue una situación bastante crítica para la provincia. Y, bueno... Y para ustedes, porque... Fue bastante complicado, por esos años nos tocó perder a un compañero, a Julio Martín Panelo, y teníamos esa situación y a la vez también teníamos que combatir, seguir luchando con los incendios que se propagaron por lo largo de toda la provincia, incendios grandes, importantes, de muchos días. Así que... Pero la unión entre el grupo y los compañeros nos ayudó a llevar la situación adelante, la pérdida de un compañero, seguir trabajando. ¿Cómo lo viviste internamente a lo de Julio? ¿Cómo...? Porque vos decís, bueno, con un familiar, con alguien de tu sangre, te espero cuando es alguien de tu equipo, de tu fuerza. Sí, mira, es durísimo. Fíjate, han pasado cinco años y, bueno, hasta a uno se le quiebra la voz. Yo, no era una persona de emocionarme cuando más joven, no era una persona de emocionarme. Yo, cada vez que me pasan estas cosas, digo, realmente, se me están pasando los años. Porque uno ya se sensibiliza mucho más, uno ya hasta incluso vos ves la vida desde otro punto de vista. Cuando uno es joven, por ahí, la fortaleza, las ganas de atropellar, ese espíritu joven que uno dice, bueno, si no lo consigo con la razón, lo consigo con la fuerza y el atropello. En cambio, a esta edad uno ya razona, piensa más de una vez las cosas antes de actuar y eso es lo que te da hasta, digamos, un abanico de posibilidades en cuanto a decir cómo actuó. Lo de Julio realmente fue terrible, ¿entendés? Es, vos convivís durante años con una persona en la cual no es ni tu hijo, ni tu hermano, ni tu padre, ni nada. Es, digamos, es un compañero de la vida, donde la suma de horas que uno pasa junto y los percances que uno supo afrontar y salir adelante son los que te dicen, digamos, perdí a un casi hermano, perdí a un hermano de la vida. Claro. Un hermano de la vida. Y bueno, y eso es durísimo. Vos fíjate que cuando le pusimos el nombre de Julio a este cuartel, yo todavía recuerdo cuando dije que si tengo que seguir colocándole nombres de bomberos caídos a nuevos cuarteles, prefiero no abrir nunca más ningún cuartel. Yo soy muy agradecido, estoy muy agradecido de la vida, estoy muy agradecido de mi profesión, muy agradecido de haber tenido una hija fabulosa, espectacular, divina. Y bueno, de todo este grupo de gente que siempre te acompaña, que en el día a día son los que ponen, no un hombro, ponen los dos hombros y la espalda, con lo cual apuntalan lo que uno por tantos años luchó. Entonces esas cuestiones a uno le van generando el hecho de decir qué bien que la pasamos, qué bárbaro fue estar en un grupo, porque no te olvidás nunca jamás de nada, yo en este caso ya casi 20 años de trayectoria de estar en bomberos, uno recuerda el día a día como si no hubiese pasado el tiempo imaginándose 20 años ya de estar dentro de una división. Si tuvieras que volver a ser bombero, ¿lo volverías a elegir? Sí. Seguro. ¿Por qué? Bombero es algo especial. Yo en casi 11 años de servicio, que me tocó pasar por destinos, por distintos destinos, en el que llegó bombero me sentí que me produjo un cambio desde lo personal, desde lo profesional, y si tuviera la posibilidad lo elegiría seguramente nuevo. Vos también, Néstor, si tuvieras que volver a elegir bombero, ¿lo volverías a elegir? Sí, sí. Sí, sí, porque, como dice Darío, como dice el jefe, es una familia. Es una familia que, más allá de que se trabaje, sea como un régimen disciplinario policial, sigue siendo una familia grande que se maneja distinto, como te explicaba recién Darío, se maneja distinto a la policía en general. Si bien la policía sigue aportando, sigue ayudando a quienes lo necesitan, nosotros lo hacemos de otro enfoque, ayudándole sin discriminar a nadie. Es cierto, es cierto. ¿Cuánta generosidad, Néstor? Mi amor, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, de verdad. No hay mayor generosidad que la que tienen ustedes, Mayor solidaridad que la que tienen ustedes. Hay mayor amor al prójimo que el que tienen ustedes. Sí, se lucha, se lucha mucho por ayudar, se lucha mucho por mantener esto y disponer de una buena herramienta para el que lo necesite. Gracias. Gracias por contarme todo eso. Gracias, López. Gracias. 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 Ellos, los bomberos, son hombres héroes cada día. Gracias. 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 Gracias.